Ligón 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 Poquito de ayer Oουy tiene Ligón O u Marchan Un gran restaurante Ligón Chinito, Ligón Lo Blanchalalo While Escobidez Chino Ligón Ya tiene girlfriend Y apartamento en Fifth Avenue Broadway Broadway Very, very beautiful Broadway Cuanto yo te adoro Wonderful Country Of Wonderful Dollars Chino Ligón, chinito Ligón, le gusta la zamba, también es vivo. Vesas de aquí y veces de allí ya se transformó en Mester Ligón. Tu fascinación es pasión, es arrullo dulce de tierna canción. Puede ser también desesperación en el cruel encanto del mal y del bien. Tu fascinación es amor, es dolor intenso en el corazón. Puede darme vida o puede matarme tu fascinación. Mester Ligón, de amor. 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 Mester Ligón, de amor.